El gobierno del presidente Nayib Bukele refuerza la capacidad de la Policía Nacional Civil con las herramientas necesarias para el combate a las estructuras delincuenciales y del crimen organizado, como parte de su estrategia de seguridad. En ese sentido, hoy fue entregado un lote de moderno armamento y equipo nuevo que fortalece el trabajo las unidades policiales, específicamente a las que operan en el área urbana. Las autoridades de seguridad señalaron que esta es una muestra del primer lote que se va a adquirir para fuerzas especiales dentro de la Policía. Esta tarde, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, hizo la entrega de un primer lote de armamento a la Corporación Policial con el objetivo de elevar el nivel operativo de esta institución en diferentes puntos de nuestro país. La Corporación Policial ha recibido 500 fusiles con alta tecnología moderna e incluso que se utiliza en países de primer mundo. Esto dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Armas de última generación preparadas precisamente para intervenciones urbanas e intervenciones rurales con el mejor tipo de tecnología, tanto a nivel de mecanismo de funcionamiento como a nivel también del calibre. Esto no son 9 milímetros, son calibre 5.56 de lo que usan en los países, los equipos especializados de las policías de países de primer mundo. Adicional a este armamento también se ha hecho la entrega de accesorio para aunar a ese esfuerzo, a ese trabajo que realizan mujeres y hombres, esos héroes y heroínas que están en el territorio nacional desplegados con el objetivo de proteger y servir ante todo a la población salvadoreña. Estamos recibiendo pistolas Sig Sauer, cargadores y otros accesorios como miras tácticas, miras térmicas para operativos nocturnos, chalecos antibalas, miras telescópicas, lámparas, binoculares, etcétera. Este armamento indudablemente viene a fortalecer a nuestras unidades policiales. Los gobiernos anteriores, todo este lote de armas y nuestros polígonos de la Fuerza Armada eran utilizados para adiestrar y perfeccionar las técnicas de muerte de nuestros enemigos, los terroristas pandilleros. Una historia, un episodio que no se repite más en el gobierno del presidente Nayib Bukele. De hecho, se tiene previsto que en aproximadamente 30 días se reciban 5.000 fusiles nuevos y también más de 100 chalecos antibalas para también proteger la integridad física de los policías que están en el territorio desplazados para proteger a los salvadoreños de las hechanzas de estos grupos criminales.